A 2.300 metros de altura está ubicada la sede del batallón de alta montaña número 7 Mayor Raúl Machecha en la vereda Loma Seca, zona rural de Codasi. Y hasta allá llegó el gobierno del Cesar para entregar 5 cuatrimotos que servirán para ejercer control en la serranía del Perija. Un compromiso del gobierno departamental del Cesar, del gobierno lo hacemos mejor. El gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico en su primer gobierno lo que hizo fue pavimentar la parte alta hasta Loma Seca. Hoy trae el complemento que es la seguridad. Con este batallón de Loma Seca va a haber la cobertura. Era una necesidad, usted escuchó de todos los campesinos, de las personas acá, el tema de movilidad del ejército. Hoy el gobierno departamental del Cesar cumple esta satisfacción de estos campesinos, de la gente trabajadora de este sector en traerle el tema de movilidad al batallón de alta montaña. El aumento de estas capacidades para el ejercicio llega en el momento en el que los campesinos de la región se aprestan a sacar los centros poblados, sus nuevas cosechas de productos propios de estos pisos térmicos como el café. Esto es preciso lo que busca generar el gobierno lo hacemos mejor. Una dinámica comercial en la zona rural que permita libertad de movilidad en cosechas y aprovechamiento de turismo para beneficio de las familias campesinas. El gobierno del Cesar ha entregado 24 motos y 40 motocicletas de alto cilindraje a la fuerza pública en el departamento para realizar operativos especialmente en las poblaciones de la zona rural que generen garantías de seguridad a los campesinos. Y esta parte de tranquilidad es por la sensación de seguridad permanente y constante que vamos a tener. El pelotón motorizado que es así como se llama, pelotón con capacidades motorizadas, va a estar de forma permanente en las vías principales y en las vías alternas, generando seguridad, enfrentando factores de inestabilidad, llegando a nuestra población civil con el propósito de atender todas esas inquietudes que se relacionan en materia de seguridad. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.